Perdona Perdona Me enamoré Perdona Si te causo dolor Perdona Si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le dije que no Yo le dije que no Soy honesta Con él y contigo A él no quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres No te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te acerres Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Y sin decirme nada Y a pesar Que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé La mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte No verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Tan ser divino Tan buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo Lo quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Un imposible Ya no te hagas No te aferres Ni me hagas más daño Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Gracias.